para todos esos accidentes de manera pues alarmante el incremento de nuevo el escenario es Villanueva y acá agradecemos a Henry Quevedo y también a las autoridades de tránsito que están en este momento pues mantienen un apoyo vial en este lugar ya que este es el camión involucrado y el vehículo tipo liviano quedó totalmente destruido acá se habla de varias personas heridas que definitivamente pues viene a afectar el tránsito en el lugar porque se tiene que deducir responsabilidades en esta área hablamos específicamente de horas de la madrugada cuando esto ocurría y estamos hablando de un sábado un sábado que se prestaba por la neblina pues a una prevención y precaución al momento de manejar y pero lamentablemente esto sucedió en horas de la madrugada y esto es lo que provoca el vehículo de un lado del carril precisamente y el camión viendo hacia el carril contrario es así como se ve en las imágenes están aparatosas grúas trabajan en el lugar para retirar el pesado vehículo y también el otro vehículo tipo liviano involucrados en el accidente del kilómetro 14 de la CA9 Sur hay que resaltar que acá pues afortunadamente no hay víctimas mortales a pesar de lo aparatoso del accidente no tenemos que lamentar víctimas mortales pero sí hay irresponsabilidad de conductores y también abuso de la velocidad muchas veces pues también ignoramos que no es un día entre semana pensamos que hay carriles reversibles y que esto también provoque la situación que estamos observando ahora que lamentablemente pues termina en un accidente con cuantiosos daños y personas heridas algunas en estado delicado trasladadas a un centro asistencial repetimos es la CA9 Sur kilómetro 14 hay hasta el vehículo tipo liviano quedó totalmente destrozado de la parte del motor capó bomber huichil silvines fuertes y el camión lamentablemente pues volcó y se fue arrastrado al momento del impacto acá tenemos pues un tráfico complicado hablamos de un carril dos carriles prácticamente que están habilitados y dos carriles que están bloqueados a esta altura pues es muy extensa la carretera como para que ocurran accidentes de esta magnitud desde cuenta el vehículo tipo liviano está de un lado acá está el camión observe este es el camión involucrado en un carril el carril izquierdo prácticamente y el vehículo liviano está en el otro extremo allá observe y aquí era el momento donde los socorristas intentaban pues controlar la situación por la crisis nerviosa cuando suceden esta clase de accidentes iba un camión cargado de material el impacto es mayor definitivamente es lo que indican las autoridades de tránsito los impactos suceden de manera sorpresiva y esto provoca o que existan personas fallecidas de la manera en que impactan o personas heridas en este caso por fortuna el vehículo salió revirado prácticamente a otros carriles no venían otros vehículos pues para colisionar sino tendríamos una múltiple colisión afortunadamente pues algunos vehículos que observaron la situación se tuvieron su marcha la mercadería se cayó del camión quedó esparcida en este carril pero quedó viendo en el carril contrario al igual que el vehículo liviano los dos quedaron viendo hacia el extremo pues contrario y acá los dos carriles de en medio son los únicos que están habilitados pero las personas que pasan en ambos en ambas direcciones tanto los del sur hacia la ciudad y como también de la ciudad hacia el sur pues detienen su marcha y es lenta porque llama la atención ¿no? curiosamente observar esta clase de accidentes y es acá donde ocurre también el efecto del tráfico lento no solo por la carga vehicular por el accidente sino por los curiosos así que tómenlo en cuenta ya en algunos momentos tendremos una actualización de la situación afortunadamente no hay fallecidos únicamente se habla de personas heridas de la situación de la situación Gracias por ver el video.